Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2020 de la serie Mares para siempre que emiten mañana a las 16, 30 en Antena 3. Llega la noche buena a la plaza de los frutos y Manolita oculta a su familia que va a empezar a trabajar en casa de Beltrán, pero la mentira no tarda en salir a la luz. Manolín, muy dolido por la visita de Higinio, intenta apartarse de Emma. Virginia aprovecha los miedos de Quintero para idear un particular plan de venganza. Estefanía decide pasar la noche buena con Abel, ajena a que una bomba está a punto de estallar. En el despacho de abogados tampoco faltan los brindis de esta noche especial. Si llega el vídeo a las 50 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, gracias.